Saludos, bendiciones de los hermanos, yo en Heredia y hoy estamos agradecidos con el Señor porque podemos hacer un nuevo video y podemos declarar de que todos lo ponemos en Cristo porque Él nos fortalece. Así que como todos ustedes saben, estamos empezando nuestra jornada de los 90 días. Así que junto con estos 90 días que vamos a hacer, queremos coger o tomar más velocidad en nuestros dedos cuando estemos haciendo las escalas. Así que yo también tengo mucho, mucho que practicar para tomar, para tener más velocidad en las escalas. Así que junto con estos 90 días que vamos a hacer de tutoriales, de reacciones o de cualquier tipo de video que ustedes me envíen para yo reaccionar o para hacer un tutorial de una canción, vamos a estar haciendo nuestros ejercicios. La forma que va a funcionar es la siguiente. Vamos a estar subiendo tres videos al día de los ejercicios. ¿Por qué tres videos? Porque número uno va a ser tres minutos de la mano izquierda, tres minutos de la mano derecha y cinco minutos de las dos manos. Vamos a estar haciendo una, una y después las dos por cinco minutos. Así que en este momento vamos a enfocarnos en el piano y vamos entonces a aprender cómo hacer cada escala y aprender la numeración de los dedos. Una cosa que quiero decirte que si ya tú tienes dominio de la mano derecha y de la mano izquierda, puedes ir al video que va a ser con las dos manos. En los títulos vas a saber que va a decir mano izquierda, mano derecha y las dos manos. Así que, así que por 90 días vamos a estar haciendo esos videos y de verdad yo creo que estos videos nos van a hacer de gran beneficio para cada uno de nosotros. Hay que esperar que pase la ambulancia. Así que nada, vamos a pasar al piano. Primeramente la mano derecha. Dedo número uno. Dedo número dos. Dedo número tres. Número cuatro. Y número cinco. Entonces, cuando pasamos al piano, el dedo número uno cae en do. Dedo número dos. Dedo número tres. Número cuatro. Y número cinco. Entonces, para correr la escala de do mayor, vamos a hacer uno, dos, tres. Y vamos a hacer un puente. Así, vamos a ir debajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. So, uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, puente. Dos, tres, cuatro, cinco. Eso es para subir. Ahora para bajar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Puente. Ahora viene con el dedo número tres. Que viene siendo el dedo más largo. Tres, dos, uno. De nuevo. Cinco, cuatro, tres. Dos, uno. Puente. Tres, dos, uno. Ahora la mano izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así sucesivamente. Entonces, comenzamos. Do viene siendo cinco. Re viene siendo cuatro. Tres, dos, uno. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres. También tiene una segunda forma de cómo hacerlo. Y es un, dos, tres. Comenzamos, no sé. Agarramos el dedo número uno. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres. Ya sé que yo estoy más acostumbrado a utilizar. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, ustedes pueden escoger. ¿Cuál de las dos versiones quieres utilizar? Si quieres hacer un, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Puente. Un, dos, tres. O puedes hacer un, dos, tres. Puente. Un, dos, tres, cuatro. O. Ahora para bajar. Un, dos, tres, cuatro. Puente. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Uno, tres, cuatro, cinco. Vamos a hacer. Vamos a hacer las dos manos. Así que me dijeron bendiciones. Vamos a empezar con estos ejercicios todos los días por 90 días. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre cuando empezamos y cuando terminamos. También, si tienes tu celular, puede bajar algo que se llama el metronome, que es lo siguiente. Eso es. Entonces, lo vamos a utilizar a 120. Y vamos a hacerlo. Un, dos, tres, cuatro. Es que me dijeron bendiciones. Espero que todos ustedes se unan a este reto también. Y vamos a ver nuestro progreso en 90 días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!